Beauty Station es un centro de belleza. Nos gusta llamarle, es un day spa urbano. Donde nos gusta que nuestros clientes estén lo más cómodos posible y maximizamos ese servicio a más no poder, para que ellos estén cómodos. Hacemos tratamientos a nivel peluquería, tratamientos de todo tipo para recuperar la nutrición del cabello, el brillo, la elasticidad. A nivel estética, hemos tratamientos de todo tipo para mejorar la piel, calidad de la piel. Todo tipo de tratamientos de manicura, pedicura. Aparte de peluquería tenemos un tratamiento que lo tenemos bastante como bastante nuestro. Es un tratamiento que hacemos una mezcla de proteínas y aminoácidos y lo aplicamos de raíz a punta, tanto en el cuero cabelludo como en el largo del cabello. Y es un tratamiento estrella porque se nota perfectamente el resultado desde la primera aplicación. Cuanto marcas, trabajamos, como veis, trabajamos peluquería con Sebastián, que para nosotros, bueno, a nivel general, yo creo que hoy en día es una de las primeras marcas. Trabajamos con una línea que es Dermalógica, que es una línea americana buenísima, que nos ayuda bastante con la clientela que tiene cualquier tipo de problema en la piel y tal. Aquí entras y sales nuevo. Puedes salir nuevo de pies a cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!